Hola que tal amigos de youtube esta vez tenemos un nuevo video para el canal Esta vez reaccionaremos al youtube rewind Este 2018 Ya hace unas horas que se estrenó este video Y pues Sin mas que decir Vamos a verlo Ok, vamos a verlo Aquí podemos ver que es este Will Smith Iniciando como desde el 2016 Pero bueno Si yo controlaba rewind Quiero Fortnite Y Marquez Brownlee ¿Esto es lo que querías? ¿Sabes a quien me hubiera pedido? ¡Claro de que se volviera! ¿Para una de esas músicas de jumping? Ok ¿Para una de esas músicas de jumping? ¡Musica de que se volviera! ¡Claro 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 de que se volviera! Y podemos ver Que están Iniciamos Aquí Bueno En el inicio de todo Este Podemos ver que están en el camión En los camiones esos de Fortnite Cuando Bueno Cuando inicia la partida Y ven que los lanza el camión Ok Ok Entonces La primera parte está inspirada En Fortnite Sofía Castro Y Robles ¿Y eso es Maris? Quiero a Liza Quiero a Liza Y Robles Quiero a Liza Quiero a Liza Quiero a Liza Combiar El positivity Para continuar Nos vemos ¿Han� ? Oh Your Hanes Halas Anex Don Anex Sun Anex Milientos Deals Gallop ¿La ce nife Ce nife Es un sueño de que cata el Walmart, ¿no? Es un sueño, ¿no? ¡Suscríbete! Ok, ok, aquí nos están diciendo que que realmente tiene que ver en el Rewind, entonces que si lo están pensando bien, y aquí se están poniendo a analizar lo que en el año personalmente pasado, bueno, con su comunidad. Y aquí nos vemos que no hay que ser tan vulnerable y estoy muy orgullo de esta comunidad. Creo que este año es Rewind debería celebrar el poderoso, fabuloso y empoderoso arte de drag. Quiero ver todos ustedes serán sus hermosos. Y los que han ganado dinero para la educación. ¿Quién nos darles un momento a la representación de asianas en la entertainment? Este año, grandes estrategias se hicieron. Y a la gente que colocó sus diferencias. Sí, y creó algo muy especial. Aquí es a todas las mujeres en 2018, encontrar sus voces. Sí, muy bien ver cómo las mujeres crecieron este año, ellas ganaron poder. ¿Podemos dar un momento a las mujeres que trabajan las mujeres? ¡Cambar y máshó! Y a todos que enseñaron o aprendieron algo en este año. ¡Muy un profesor! Esta gente que ha enseñado a ser una de las mujeres que ha visto en el año pasado, cuando las mujeres no se hace gracioso. Todos nosotros deberíamos... A mí Rodríguez. Un saludo a los niños que siguen sus sueños. ¿Quiero agradecer a toda la comunidad que siempre apoyan en buenas, malas, youtube de Latinoamérica? En este Dubuén se ha visto más. Quiero dar un momento a todos los que me apoyaron cuando me fui enfermo. Todos los comentarios y mensajes que recibieron me hicieron sentirme que no estaba solo. Estamos olvidando algo. Creo que debemos leer los comentarios. Sí, tengo una sensación que esto se va a dar un poco de crazy. Vamos a dar las personas lo que quieren. Ok. Ah, los bailes de Paul Knight. No hay más fantasmas. No hay más fantasmas. Sí, no hay más fantasmas. ah oh that's hot that's hot ok wow sin palabras me gustó en lo personal sí me gustó veo que agregaron a más youtubers en este caso de Latinoamérica por ejemplo Jukilov, Amir Rodríguez, Sofía Castro no sé si Sofía Castro ya había participado ¿a qué digo? si no sé pero participó un poquito más en el video y veo que otra vez nos fallaron con PewDiePie bueno otra vez PewDiePie no participó faltaron muchos incluso Germán juega Germán bueno Germán y parece que no participó en este de Wine pero bueno faltaron muchos sí ahora creo que pienso que fueron muy pocos a diferencia de otros videos pero este fue el más largo yo creo que las introducciones de este video fue más larga yo creo que por eso lo hizo más largo este video y pues me gustó sí me gustó la verdad que me sorprendió que tenía más dislikes creo que casi más de 4 millones de dislikes y pues bueno eso puede decir ¿no? pero en lo personal me gustó el Rewind me gustó la mezcla de la música agregaron más este Like It Cardi B o algo así se llamó este pero bueno sin más que decir de verdad que me gustó el Rewind del 2018 esperemos que de hecho me he dado cuenta que es el más largo ha sido el que más ha durado porque son 8 minutos eso bueno bueno lo hizo más largo ¿no? las introducciones pero bueno este pues esperemos que para el próximo Rewind que es el del 2019 participen más que nada casi todos bueno que accedan a participar si es que no los invitan porque veo que por ejemplo ni Whatever Tomorrow participó ni Luisito Rey ni bueno bueno ya serán otras cuestiones ¿no? pero pues bueno me gustó mucho el video la verdad y pues bueno ya a ver que nos espera este el próximo año a ver que challenges que retos este nuevas canciones que se pongan de moda como este año todos los años ha pasado esto así es que pues bien espero déjenme en los comentarios si les gustó el Rewind o no les gustó o qué es lo que le faltó al Rewind no olviden comentar pulgar arriba si les gustó el video y sin más que decir pues nos vemos hasta la próxima cuídense chau